Amadísimos hermanos, hermanas, muy buenos días. Con todo el corazón vamos a rezar. Es la relación profunda que tenemos con el Señor lo que da vida a cada acción que realizaremos en esta jornada. Lo que hagamos sin Dios es un desierto. Con Dios dentro de nosotros es agua, manantial, que da vida, que irriga, que sana, que libera tu trabajo. Sin Dios, sin saber para qué lo haces, que es agradar a Dios, esa es la finalidad, se vuelve un trabajo pesado, arduo y te lleva al desánimo. Mientras que el trabajo hecho para agradar a Dios te da la vida, te da la alegría, el gozo de amar y de servir. Esa es la diferencia, hermanos. Por eso, recemos para que cuanto hagamos hoy, sea realmente agradable a los ojos de nuestro Señor. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Todos, al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rigen los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor, que nos das en cada flor. Gracias, Señor, por esta luz de alegría, te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero, donde marcho, pregonero, de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser. Gracias, Señor, porque haces aparecer tus flores a mis abejas, tan sedientas de beber. Gracias por este camino, donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto. Mientras marcho, peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir. Por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Gracias, Señor, por vivir, por este nuevo día, por esta nueva jornada, por esta oportunidad que tenemos hoy de amar y de servir. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Recemos el Salmo 84. Hermanos, al unirnos a Cristo a rezar este Salmo, sentimos por dentro de nosotros la alegría de poder proclamar, poder anunciar que si todos aceptamos a Cristo dentro de nosotros, como verbo hecho carne, Señor de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestra familia, de nuestras actividades cotidianas, nuestra salvación está cerca. La salvación es esta unidad entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Por eso este Salmo nos ayuda a tener esta certeza. Rezámoslo así, hermanos. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, conviértenos nuestros corazones para que podamos tener tu paz. Vamos a rezar este cántico de Isaías en el capítulo 26. Tú tienes enemigos, tienes enemigas. O sea, realidades que van contrarias a ti. Situaciones adversas. Aquello que te propones realizar y no sale. Pero dentro de ti hay siete enemigos. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Que están todos los días al acecho para destruirte. Por eso este cántico ya nos anuncia la victoria sobre estos enemigos. Por la fe en Cristo Jesús. Recemos así. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz. Porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche. Mi espíritu en mi interior madruga por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia a los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz. Porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma te ansía de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. Este salmo, hermanos, que vamos a rezar, el salmo 66, ha sido utilizado con ocasión de las mieses. La fiesta de las mieses. El pueblo implora los futuros beneficios divinos, semejantes a los de la recolección, o sea, la cosecha. Hermanos, Dios continúa manifestando su bondad misericordiosa contigo y conmigo, con cada uno de los seres humanos. Y desde el cielo, Él nos da la lluvia, las estaciones fructíferas, nos llena la aljaba, o sea, nos da alimentos, nos da provisión, y nos llena de alegría. Por eso, Dios es providente. Dios nos cuida. Por esta razón, todos debemos alabar al Señor, bendecirlo. Reconocer su bondad, pero especialmente porque nos asiste y nos ayuda cuando nos esforzamos todos los días por obtener el reino. Por eso lo pedimos al Padre, venga tu reino. Así que recemos este salmo 66 con este espíritu gozoso de alabanza. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. De la primera carta de Juan, en el capítulo 4. Bueno, que tú y yo, hermanos míos, podamos confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y también, como nos dice la palabra, que a todo el que lo reciba, o sea, acepte esta realidad, así como la palabra que ha llegado en Papa a la tierra, a todo el que le recibe, le hace capaz de ser Hijo de Dios. A ti y a mí, si lo recibimos en el corazón, y si doblegamos nuestras actitudes, por la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros, las actitudes de soberbia, que nos permiten más bien cerrarnos a la bondad y a la gracia de Dios. Por eso, humildemente, vamos a decirle, Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Tú eres mi amparo y mi escudo. Digámoslo juntos. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi Alcázar, mi libertador, en que me amparo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Adoremos a Cristo, hermanos míos, hermanas, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza. Por eso, digámosle así, suplicantes, acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día, y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos, los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos. Que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira a nuestros laicos en sus momentos de sufrimiento, de angustia, desolación o tristeza, precariedad en los hogares. Dales la alegría, la fortaleza que viene de la cruz, para que cada uno pueda hoy esperar, tener vitalidad, que toda la debilidad sea asistida por tu gracia y por tu amor. Da fortaleza en medio de la enfermedad. Mira a nuestros diáconos y sus familias, a nuestros religiosos y religiosas. A nosotros, sacerdotes, danos el vigor de anunciar cada día con más ardor el Evangelio. A nuestros obispos, bendícelos en sus diócesis y arquidiócesis. A nuestros cardenales, al Papa Francisco, que toda la iglesia pueda ser este recinto de paz, de amor, de verdad, de libertad. Para que todos puedan en ella seguir esperando. Acuérdate, Señor de tu pueblo. Presenta al Señor la súplica que tienes en este momento en tu corazón. La necesidad, la plegaria que necesites. Elévala al Padre. Vamos a rezar por lo que tú estás pidiendo en este momento. Y oremos los unos por los otros. Acuérdate, Señor de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres. Pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios Todopoderoso de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado. Haz que comencemos este día con ánimo alegre. Y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a resonar lo que la palabra te ha dicho ahora en la oración, en el lugar de los comentarios. Compartir el vínculo también con otros hermanos, con los contactos que tengas. Y el dedito arriba para la gloria de Dios. Es para que Él siga haciendo la obra en nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero negarme a mí, como tú. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quien quiera seguirme, nos dice el Señor, renuncia a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, feliz día para todos, muy unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora y de San José. Digamos juntos. San José ruega por nosotros. Gracias. 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 Gracias.